Mi nombre es Milagros Rivera Ocasio, pertenezco a la rama de damas y señoras, soy de Corozal, soy florista de profesión y ama de casa también. Aplastados por un microorganismo, nosotros hemos llegado a una situación donde nuestro mundo interior debe prevalecer antes que nada, antes que todo lo demás. Como mujer chastatiana, Milen, nuestro lema es ser custodias vivas en las manos del padre y pues mediante el apostolado que ejerzo en mi parroquia, siendo ministro extraordinario de la comunión y catequista, yo pude llegar a estas familias y poder llevar la esperanza y el ánimo porque, como ya dije, siendo custodias vivas en las manos del padre, llevamos al padre a todas las familias y la mater con su consuelo. Las personas recibieron abiertas, ver el consuelo y ver la alabanza y el gozo de poder recibir a Jesús sacramentado en sus hogares fue una experiencia única. Para mí, dentro de la pandemia personalmente, Shonstan fue para una luz, siendo rayos de luz de María, para poder abrirme interiormente a ese mundo que todos tenemos, para poder vivir en nada sin nosotros, nada sin ti. Y también poder ejercer esa frase hermosa que nos enseña la hermana Emily, de que Dios es padre, Dios es bueno y bueno es todo lo que hace, para poder caminar como la Santísima Virgen en este tiempo de Pascua esperanzado, ya esperando el Espíritu Santo para que transforme nuestra vida y así poder llegar a ser solidario. En este momento de pandemia, la familia nunca nos dejó solos, el haber coronado a la Santísima Virgen en nuestros santuarios hogares para, como reina de la salud, para ofrecerle a los demás, es el consuelo más grande que nosotros podemos llevar y poder vivir ese, asemejanos a ti y poder vivir esa experiencia de solidaridad en nuestra casa, en nuestros santuarios hogares y para poder transmitir a los demás, en nuestro apostolado parroquial, pues el ver cómo y sentir cómo nos pudimos unir virtualmente al santuario original, pero también a nuestro santuario nacional de la solidaridad. El recibir este organismo tan pequeñito que nos hace abrir este mundo tan grande interiormente que tenemos para poder ser siempre ejemplos de Pequeñas Marías. Tengo un ejemplo grande y bien emotivo, en medio de la pandemia fue cuando se coronó a la Santísima Virgen como reina de la salud y nos reunimos todas las familias. En un momento, fue el 25 de marzo, mi mamá murió el 25 de marzo y cumplía tres años exactamente de muerta ese mismo día y nos reunimos ahí, rezamos el Santo Rosario y mi esposo se levantó y coronó la muerte de él mismo. Y que descubrí que la fuerza radica en mi oración, en ese cobijarme, usar la transformación y el envío para poder llegar a los demás y especialmente conmigo misma y mi familia, el sentir que la oración es el vínculo más grande que puede existir. Es la fuerza motriz que hace que yo pueda sentir la esperanza y pueda llevar esperanza. Pero para mí, el desarrollar esa oración íntima con la Santísima Virgen y con su amado Hijo, especialmente la oración de postración, de súplica, que llega al gozo y a la plenitud de poder sentir que no estoy sola. Sí, descubrí ese talento que yo muchas veces lo tenía escondido y lo dejaba quietecito ahí. Para el año pasado, para el Día de la Mujer precisamente, se le tuvo que hacer una entrevista a Doña Mery Torres, una señora que pudo hablar con el Padre Gente. Así que, pues, tuve que estar como locutora ahí, como camarógrafo, en lo que ella podía hacer su entrevista. Y, pues, de ahí hicimos varias otras cositas más con las señoras de Corozal especialmente, las de Dorado. Le llevamos entonces un taller virtual. Y entonces, ahí entendí que sí puedo hacerlo, que tal vez esa es una de las cosas que el señor tiene preparada para mí. Pero me tengo que preparar porque yo soy un poquito tímida. Y, entonces, en la inseguridad, como todo ser humano, ¿verdad? Pero que a mí me gusta que brille primero Dios y no yo. Y ese talento, pues, está ahí. Pues, eso sí lo descubrí en este tiempo de pandemia. Buen día. Mi nombre es Maricarmen Campos. Pertenezco al grupo de Madres y Señoras de Mayagüez. Soy patóloga del habla de profesión y mamá de vocación, porque desde que nació mi chica en el 2002, pues, me quedé en casa con ella y entonces trabajo como ama de casa. Hicimos, yo hice mi alianza en el 2009, hace 12 años atrás. Mi grupo se llama Pilares de Familia. En aquel momento éramos, pues, mamás relativamente jóvenes y teníamos hijos desde recién nacidos hasta universitarios y en este grupo encontramos el respaldo para poder hacer, para poder, este rol de madre, poder hacerlo de manera exitosa o de la mejor manera posible. Siempre en todos los desafíos de mi vida, el hecho de yo haber hecho mi alianza y de haber adoptado la espiritualidad chonstatiana, pues, es lo que me ha ayudado a salir adelante, a poder con todos estos desafíos, particularmente este año, este año pandémico, como yo le digo, que pasó, que fue de muchos desafíos, valga la redundancia, pero a la vez, en mi caso particular, este año fue para mí como un detente, como un detente en mi vida, en mi núcleo familiar, un detente bastante necesitado y nos dio la oportunidad a mi esposo y a mí de trabajar unas áreas que nos estaban dando, que nos estaban dando problemas. Y este detente, pues, nos ayudó a fortalecer esas áreas, al igual que nosotros como pareja y como familia. Yo tengo una hija de 19 años, que empezó su universidad ahora, durante esta pandemia, y eso también, pues, ha sido difícil para ella, como muchos otros. En mi casa, yo tengo, todavía no tengo mi santuario hogar, pero sí tengo un lugarcito donde tengo a mi madre entronizada, y ese es en la salida del cuarto de mi hija y de mi cuarto, ahí tenemos el asiento, y es bien importante ese rinconcito en mi casa, porque ahí es donde yo ofrezco todo, lo agradezco todo. Ahí es donde yo me siento con mi hija, muchas de las veces cuando necesitamos esta ayuda, esta ayuda extra que es la que nos da la fortaleza para poder solucionar los problemas, a veces verlos desde otra perspectiva, porque no, para mí son situaciones, yo digo, no problemas como tal. Y a veces lo que necesitamos es verlos desde otro ángulo, para ver en qué dirección nos podemos ir. Y tener eso en casa es lo que a mí me ha dado la fortaleza para yo poder ayudar a mi familia, que en definitiva es mi obra, mi mayor obra. poderlos dirigir a ellos hacia el camino, hacia el camino de Dios, hacia su, que encuentren su plan en la vida. Tanto a mi hija como a mi esposo, que a veces yo digo que es otro hijo. Y ese es el vivir esto que yo he aprendido a través de los años aquí, primeramente con la hermana Isabel, después con la hermana María, también con Maritza, quien es mi coach de vida y mujeres de fe. Es lo que a mí me ha ayudado para yo poderle dar a mi vida, a mi familia, la fortaleza para afrontar todas las situaciones que se nos presentan. La más reciente fue a finales de diciembre, específicamente el 18 de diciembre, que a mí me diagnostican con cáncer de seno. Un cáncer invasivo, ductal, el carcinoma, categoría 2. Gracias a Dios, categoría 2. Y gracias a esta espiritualidad y a lo que yo llamo, a lo que yo le digo a mi hija, esta es la llave maestra. Tú ofreces y agradeces. Tú ofreces, yo ofrezco o lo ofreces todo, lo bueno, lo malo, lo que te llegó, lo que no te llegó. Quizás algunas de ustedes tengan la experiencia, el diagnóstico de cáncer trae mucha incertidumbre a la familia, mucho miedo. Y gracias a Dios y a la Virgen y a la Matercita, que yo digo que siempre tiene a uno bajo su manto protector, pudimos como familia afrontar esto, tomar la decisión del mejor tratamiento, de llevarlo a cabo. Y seguir confiando en que todo era parte del plan divino y que todo iba a salir bien. Todo iba a estar bien, independientemente de cual fuera el resultado. Yo le decía, yo decía, Matercita, yo sé que si estamos pasando por esto es porque todo va a estar bien. Porque mi mayor preocupación era mi chica de 19 años. Y yo decía, yo me ofrezco y tú me vas a cuidar y tú la vas a cuidar a ella. Si yo puedo terminar de cuidarla un poquito más, gracias a Dios. Y si no, pues te la encomiendo y que sea, ¿verdad?, que sea tu voluntad. Y con esa mente, pues lo afronté con ese pensar y gracias a Dios ahora pues todo está bajo control por el momento y esperamos que pueda seguir así. Pero esto también yo se lo agradezco a todo, a todo, a todo, ¿cómo decirlo? Esto yo se lo agradezco a... El yo poderlo agradecer de una manera tranquila como lo hice es gracias a... Gracias a la Mater. Gracias a esta fortaleza que me da el yo poder estar aquí y contar con toda... Con toda, con toda la familia. Con toda la familia de Chonsta. En otro aspecto, algo quizás más manual, cuando pensando en la pregunta que hemos descubierto, que has descubierto en esta pandemia. Pues sí, me di cuenta que me gusta mucho la carpintería. Y siempre recuerdo, le digo a mi hija, yo siempre recuerdo que cuando yo estaba en octavo grado, me hicieron un... Un examen para ver, este... ¿En qué podía trabajar? Un examen... ¿Cómo es que se llama el examen de...? Se me olvida, pero es para ver en qué tú podías trabajar. Y entonces, yo tomo mi examen y la orientadora me dice que yo podía ser carpintera. Y a mí me ofendió eso. Yo recuerdo que yo me sentí como que... ¡Ah! Como que carpintera. Y tengo que decir que con la madurez que tengo ahora, yo creo que yo hubiese sido feliz si yo hubiese estudiado carpintería. Este... Pienso que ella me lo pudo haber orientado de otra manera, presentármelo de otra manera. Porque, pues, me interesaba ir a la universidad, pero... Y me pudo haber orientado de otra manera. Pero en este tiempo, pues... Sí, me senté e hice una mesita. Así que... Eso no hubiese pasado, quizás, si no hubiese... Este... Estado en casa con todo este tiempo para quedarme... Ahí... Y ver... Y desarrollar ese proyecto. Este... Definitivamente... La... A la cocina también le he cogido... Le he cogido mucho cariño. Y... Y las que me conocen desde hace mucho tiempo saben que esto es mucho, mucho decir. Porque yo no... Yo no cocinaba nada. No me gustaba. Y he aprendido a cogerle cariño a la cocina. De verdad que sí. De verdad que sí. Mi nombre es Alicia Santiago Díaz. Pertenezco a la rama de damas y señoras. Y... Visito el santuario de Juana Díaz. Como parte de mi apostolado, pues... Atiendo... Eh... A damas y señoras en el ofrecimiento de talleres. Como profesión. Trabajo como coordinadora de proyectos. Y asesora académica en una institución universitaria aquí en Ponce. Eh... Con respecto aún antes y aún después. De la pandemia. Pues les puedo... Les puedo decir que... Durante la pandemia. Pues... Hemos desarrollado mucho nuestra vida de oración. Como... Persona individual. ¿Verdad? Como madre y señora. Pero también... Eh... Como... Eh... Esposa y... Y... Y en nuestra... Y en nuestro núcleo familiar. Antes de la pandemia. Pues mi vida normal. Era salir a trabajar. Luego de salir a trabajar. Visitar la casa de mis padres. Y luego regresar a mi hogar. La pandemia cambia esta rutina. Pues obviamente ya no puedo... Eh... Salir. Ya tampoco estoy trabajando fuera. Tuve una gran bendición. Nunca tuve... Eh... Que salir... A trabajar. Pero tampoco nunca he perdido el empleo. Así que... Eh... Eso ha sido de gran bendición. Pues... La preocupación económica. ¿Verdad? Pues no... Gracias a Dios no ha estado. Pero sí ha estado la preocupación. De que mi esposo. Ha tenido que sí salir a trabajar. Eso... Representó para mí en un momento dado. Eh... Mucha angustia por el desconocimiento. De lo que implica. O implicaba... Eh... La pandemia. Eh... No obstante... Yo dije... ¿Cómo puedo... Eh... Canalizar toda esta angustia? Porque... No es saludable. Eh... Y no es como papito Dios quiere que nosotros vivamos. Así que... Conocer... La iniciativa de Schoenstatt Internacional. De coronar a la mater. Como la reina de la salud. A mí me confortó muchísimo. Esa... Esas oraciones diarias que hacía. Los ofrecimientos. Los agradecimientos. Obviamente en adición, ¿Verdad? A mis oraciones de mi santuario hogar. Me fueron... Poco a poco llenando de paz. Llenando... Eh... De... De... Tranquilidad. Me acordé de la imagen... Eh... Pedagógica del Padre José Kentenich. De la barca. En... En... Los talleres de la fe práctica. En la vida diaria. Y pues... Si sabemos quién está... En ese timón. ¿Verdad? De la barca. ¿Por qué angustiarnos? Así que... Comencé... A apoyarme en esa fe práctica. A tener una vida mucho más intensa. Eh... De oración. Y eso me fue ganando... Eh... Tranquilidad. Me fue ganando... Relajación. Música Durante este tiempo... De pandemia... ¿Qué cosas... He realizado? Bueno... Pues durante este tiempo... De pandemia... Eh... He... Trabajado... Con lo que... Son las celebraciones... De cada fiesta... Eh... Y puedo destacar... Dos... La navidad... Y la cuaresma... En términos... de que nosotros siempre hemos tenido por costumbre familiar hacer una corona de Adviento y con ella prepararnos adecuadamente para celebrar la Navidad. Pero en esta cuaresma nosotros decidimos incorporar el desarrollo de una corona cuaresmal. Yo nunca había hecho una, así que me dediqué a investigar a través del Internet cómo hacerla, si en algún otro país lo hacían, si aquí en Puerto Rico lo hacen y busqué información hasta que logré estructurar la corona conforme a la información recopilada. Así que utilicé mis talentos para desarrollarlas. A mí me gustan mucho las manualidades durante este tiempo de cuaresma, lo que he hecho además de orar y obviamente trabajar, porque les mencioné que no he perdido la oportunidad de trabajar, pues ha sido utilizar mis talentos. Y en este caso he utilizado mis talentos para regalárselos a la Mater, para ofrecérselos a Papito Dios. Así que busqué materiales, recursos para hacer la corona cuaresmal. Así que luego de construida, la decoración, la pintura correspondiente, los arreglos florales correspondientes y la bendición de las velitas, ¿verdad? Para que contara con que fuesen luminarias que estuviesen bendecidas. Así que conté con la bendición de que el Padre Gabriel hiciese la bendición de cada una de esas velitas. Y esta corona de cuaresma que ha representado que se fortaleció y se ha profundizado nuestra vida de oración de forma individual en mi esposo y en mí, pero también de forma compartida, porque pues más tiempo oramos juntos, más tiempo agradecemos y pedimos juntos. Así que eso ha sido bien significativo. Esta pandemia ha permitido a nivel familiar que la vida de oración se fortalezca. Otro talento que utilicé durante la, y sigo utilizando durante la pandemia, para distraerme, para recordar vivir la fe práctica en la vida diaria y que no me tengo que agobiar por las cosas que ocurren, sino más bien confiar en que Dios tiene perfecto cuidado y la Mater también, pues estoy restaurando un sagrado corazón de Jesús. Así estoy aplicando también conocimiento, inspiración para pintar. No porque tenga una formación académica en ello, sino porque, pues papito Dios me inspira para que esas restauraciones queden muy bonitas. De igual manera, aproveché en el tiempo de Navidad para restaurar un nacimiento que mi mamá me había regalado y pues también eso ha sido bien significativo porque no solamente es el recuerdo de lo que ese nacimiento significa para nuestra familia, sino también el poder nuevamente poner un talento a la disposición de lo que es la gracia de papito Dios. Con respecto a mi apostolado, pues tengo tres apostolados. Un apostolado en la familia, siempre nuestra familia es un apostolado, pero pues también, además de la familia que he formado, pues el cuidado de mis padres. Segundo apostolado, mi trabajo. A través de mi empleo, yo tengo la oportunidad de tocar la vida de varios jóvenes. Así que aquellos que tienen la apertura de compartirme situaciones y vivencias, pues siempre oro para la palabra que yo les lleve a ellos y el mensaje que yo les dé a ellos esté a tono con lo que papito Dios aspira de cada uno de ellos. Siempre le pido al Espíritu Santo, ilumíname y guíame para yo poder guiar a estos jóvenes que tan amorosa y confiadamente se acercan a mí. Que yo tenga el cuidado de responder con el cobijamiento que ellos buscan y que yo pueda ser un instrumento de la madre y de Dios para guiarlos a ellos hacia el camino del bien. Por otro lado, tengo otro apostolado que nunca busqué, ¿verdad? Intencionalmente tenerlo, pero por años siempre ha llegado la oportunidad a mí para que así sea. Y es que personas se acercan a mí para que ore por ellos. Y durante la pandemia esto no ha sido la excepción. No podemos compartir presencialmente, pero me llaman y me dicen, Alicia, tengo esta situación, o Alicia, pon en oración a mi esposo, a mi hijo, etc. Así que la pandemia no ha detenido ese apostolado. Para las señoras sí tengo una gran encomienda, es ser una mujer nueva dentro de su nueva comunidad. ¿Y cómo se logra eso? Sencillamente poniéndose en las manos de la mater, vinculándose mucho más al santuario original, pero también al santuario nacional. Donde nosotros podamos ver y sentir en nuestro corazón esas gracias del cobijamiento, de la transformación y del envío apostólico. ¿De qué forma? Ejerciendo con amor mi vida de mujer. Primero mi consagración bautismal, mi alianza sacramental del matrimonio y mi alianza con la Santísima Virgen. Si yo llevo a la Santísima Virgen dentro de mi corazón, si yo la vivo, si yo la siento como parte mía, como mi madre de propiedad, yo puedo llevársela a los demás. ¿Cuál es la tarea para nosotras las mujeres ahora, de ahora en adelante? Pues ser custodia viva, ser custodia de ese gran amor que Dios ha depositado en nosotros. Levántese, tome su rosario y ore con el rosario, viva la palabra de Dios. Esta alianza de la mater es como yo encerrar todo lo grande que Dios ha depositado en mí desde mi alianza bautismal y poderlo transmitir en amor. Si yo hago todo con amor, donde quiera que yo vaya, florecerá, porque no voy sola, voy con la Santísima Trinidad y la Santísima Virgen. No se desanime ahora en este momento. Esto ya comenzó, no se va a detener. Pero tampoco nosotros nos vamos a detener porque somos hijas de María, hijas de la guerra, porque en esa primera generación habló y vivió con el Padre. Pero nosotros somos de la tercera generación del exilio y nosotros podemos hablar de esta transformación interiormente que el Padre y la Santísima Virgen pueden hacer con nosotros. Levántese, tome su sonrisa, su mejor canción de amor y proclame al mundo que Jesús vive y que es nuestra esperanza. Si yo las fuera a dejar con algo, y yo creo que ya lo dije anteriormente, es con el ofrecer y el agradecer. Aquí en Schoenstack nosotros hablamos mucho del capital de gracia. Y esa es la parte de tu ofrecer, de tu ofrecerlo todo, tus alegrías, tus penas, tus miedos, tus fortalezas. Y yo creo que esa es la manera en la que nosotros podemos cambiar nuestra manera de ver la vida, de ser, de adaptarnos a las diferentes situaciones. Ofrecer, ofrecer y agradecer. Un mensaje para ustedes en términos de lo que la pandemia signifique para ustedes. Pues mire, viva la fe práctica en la vida diaria. Que la pandemia no les agobie, sino más bien confíen en que la Mater tiene perfecto cuidado y ella intercede por nosotros ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, viva con fe, viva con oración. Esa fe práctica en la Divina Providencia y va a notar los frutos de su oración. Y va a poder tener la alegría en medio de las tribulaciones diarias. La Divina Providencia y va a poder tener la alegría en medio de las tribulaciones diarias.